Estamos bien, vos como autoridad en su momento. ¿Cuál es la situación hoy con respecto a esto, a las reservas del banco, a los depósitos? Si me permitís esta reflexión, autoridad en su momento y con una cuestión muy particular. Cuando nosotros asumimos en el Banco Central, a fin del 2002, veníamos de la crisis de la convertibilidad del 2001, el sistema financiero estaba prácticamente quebrado. Entre otras cosas porque la desregulación de los 90 le permitía a los bancos cualquier tipo de maniobra. Por ejemplo, prestarle dólares a las provincias, a los gobiernos provinciales, que obviamente no tenían dólares para devolver. Entonces, una de las primeras decisiones que tomamos nosotros fue, a partir de ahora, el banco que capta un depósito en dólares, no puede prestar esos dólares a menos que sea una compañía, una empresa, que genera dólares, que factura dólares. Y con eso equilibramos una situación que estaba totalmente desequilibrada. Sobre el final del gobierno de Macri, se fueron la mitad de los depósitos en dólares. La mitad. Un montón. En cualquier sistema financiero del mundo, eso hubiera significado el final. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque gracias a esa norma, esos dólares, los bancos no los habían prestado y estaban en el Banco Central. Lo mismo pasa ahora, Carolina. Lo mismo pasa ahora. El depositante que va al banco, ponle el nombre que quieras, a depositar sus dólares, el banco, como no tiene dónde prestarlos, simplemente se guarda una parte y el resto lo deposita en el Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que los dólares no los prestó el banco, los tiene a mano. Entonces, si el depositante quiere ir y retirarlos, los va a tener. A menos, a menos, y esto es la preocupación de algunos, que el gobierno en su necesidad empiece a usar esos dólares que no son suyos. Bueno, pero ¿cuán cerca estamos de esa situación? Estamos a 1.500 millones de dólares de eso. No estamos lejos, pero tampoco estamos tan cerca. Y por eso es que el gobierno tiene que hacer algo pronto. Porque ya en enero hay un vencimiento de deuda. ¿Te acordás que Guzmán nos vendió el cuento de que hizo una reestructuración fenomenal, la negociación de la deuda? Va Alberto Fernández al G20 y les explica lo bien que renegociamos la deuda. No vamos a tener que pagar nada. Bueno, la realidad es que en enero empiezan a pagarse los intereses de esa mala negociación de Guzmán. Y son 700 millones de dólares. Entonces, hoy hay 1.500, en enero se van 700. Entonces, a ese ritmo no podés sostenerlo mucho tiempo más. Por eso es que el que necesita el acuerdo es el gobierno. Y el gobierno tiene que presentar un programa. Si ese programa es viable, la oposición lo va a aprobar. Tan sencillo como eso.